En el video de hoy les voy a compartir mi colección de maquillaje entera, una suscriptora, una persona me escribió en los comentarios que le gustaría ver mi colección de maquillaje quiero que tengan en cuenta que es una colección que he venido construyendo ya creo que como ya por tres años más o menos entonces tengo bastante maquillaje pero sé que hay otras personas que tienen muchísimo más yo la verdad es que trato de comprar cosas que sí van saliendo al mercado pero que considero que me van a realmente gustar pruebo muchísimo maquillaje, hay cosas con las que me quedo, cosas que simplemente pues ya no sigo utilizando tanto entonces de eso se va a tratar el video de hoy Hola, hola, ¿cómo estás? Por si no me conocías, yo soy Gerard y en el video de hoy, como ya te conté, voy a empezar con todo lo que tengo acá les voy a mostrar también mi estudio de grabación esto es, lo tengo tal cual, o sea, no lo organicé para hacer este video así tal cual como está, así tal cual, les voy a empezar a grabar otra cosa es que estoy grabando, o sea, desde el celular entonces probablemente la calidad se vea un poco curiosa es la primera vez que grabo así desde mi celular y voy a empezar bueno, lo primero, acá tengo la cámara donde grabo los videos yo les hice un video cuando les mostré la cámara bien, cuando me llegó, bueno entonces hay un video sobre esa cámara, les voy a dejar un link abajo para que vayan a ver ese video esta es una lámpara que se me dañó, tengo que arreglarla la de allá, la de este lado de acá, sí está sirviendo, pero no la tengo encendida solo la tengo prendida el aro de luz bueno, acá tengo un poco de reguero de cables acá tengo este cabellito de mi hijo que está bien porque se suele subir y se me da cosa que se caiga la plancha con la que me estaba arreglando el cabello por acá tengo todas mis bases de maquillaje, correctores, productos de la cara esos son productos que tengo ahí ya para hacer unas devoluciones y en la área de acá tengo cosas para tomar fotos de video otro, un trípode acá en esta mesita es donde suelo sentarme a grabar los videos tengo acá mis brochas de maquillaje tengo acá también estas banditas que suelo usar mucho en los videos porque no me gusta tener el pelo en la cara aquí tengo la tablet que suelo conectar con la cámara tengo ahí mi espejo, bueno, toallitas acá tengo cosas para hacerme las uñas, mi café, mis gafas en el área de allá tengo productos que utilizo para hacerme el cabello entonces tengo la Shard, tengo la Dyson díganme si les interesaría ver un videito versus esas dos cosas de mis hijos también aquí tengo pues el fondo donde suelen ver mis videos y en sí, aquí en este lugar es donde está todo mi maquillaje acá tengo las bases porque siento que en el cajón se me riegan muchísimo y no puedo alcanzar ver como todas las bases que tengo antes tenía una mesita donde tenía todas mis bases y podía ver un poco más ahorita la más reciente que compré es esta de Guerlain es una base bastante linda, me encanta no me voy a extender mucho en los productos de maquillaje porque si no este video se va a hacer eterno pero voy a tratar de ser lo más rápida posible acá tengo esta cajita de Guerlain que me pareció divina entonces la tengo acá porque no sé ahorita qué uso darle pero me pareció preciosa bueno, entonces lo primero con que voy a empezar es con esta cajita que tengo acá aquí tengo este producto de Givenchy este es un concealer bastante bueno de por sí todos los productos que tengo aquí me encantan los amo, trato de filtrar mucho los productos con los que me quedo, con los que uso este es un primer que amo, 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 amo es demasiado hidratante, yo creo que los primers más hidratantes que yo tengo es este, es divino, me encanta, precioso este lo trato de usar más que todo como en clima de cuando hace frío porque sí siento que en verano ya no necesito tanta hidratación pero este lo amo, es de Bobbi Brown tengo este primer de Milani que casi ya no lo uso tengo este producto que es maravilloso de L'Oreal es un BB Cream verde tengo acá la base que ya les mostré por acá tengo este producto de Dior que también me encanta me encanta, me encanta es como un producto que te aplicas ya después es como la última, la última parte del maquillaje por así decirlo no del maquillaje sino de la preparación de la piel es un producto que la deja demasiado suavecita como súper súper chévere tengo primers, tengo este de ELF tengo este de Beauty Creations la verdad este casi no lo uso, casi no me llama mucho la atención no es que sea malo pero casi no lo uso este de ELF tampoco lo uso mucho porque estoy ya en últimas desde Charlotte Tilbury estoy ya en últimas de verdad y ya creo que voy a empezar a usar este más pero este me gusta más el de Charlotte Tilbury 100% tengo esta base de Gucci que también me parece que es bastante buena solo que también hay que saberla usar muy bien porque si no se te va a ver como muy acartonada la piel entonces tienes que saberla utilizar y manejarla rápido algo que yo haría es ponerme estos dos productos juntos porque este es bastante hidratante y con esta base pues va a ser como una fusión digamos que muy buena y hay que trabajarla bastante rápido porque si no se seca mucho, 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 mucho tengo esta por aquí de Lancome que también es bastante buena es una terminación mate y esta de Givenchy que amo, amo, amo es súper natural una como a mí me encantan entonces bueno, aquí tengo todas las bases de maquillaje tengo NARS, tengo este producto de ELF tengo esta base de Chanel que no me gustó para nada pero ahí la tengo tengo esta de Charlotte Tilbury que es buenísima esta de ELF tampoco la uso mucho porque siento que es bastante cargadita este producto de L'Oreal también me gusta mucho es como un serum ven como pueden ver ahí ya lo he usado digamos que más o menos mucho es bastante bueno aquí tengo estas también bases de Chanel la verdad es que tengo creo yo que todas las bases de Chanel hay algunas que no tengo porque simplemente no fueron lo mío entonces decidí devolverlas esto, este video es tal cual como tengo todo en mi maquillaje o sea, lo más real que hay es esto, literal entonces acá tengo este, a este ya se los mostré aquí tengo los concealers la verdad es que no tengo muchos concealers no soy de aplicarme a muchos concealers porque siento que ya es como mucho a veces depende de la base que me aplique depende de la cobertura que quiera entonces tengo este de ese es el de Chanel estos dos son de Tarte el que más me gusta es este he hablado un montón el que más me gusta es este que es el normal este es el Ultra Creamy por aquí tengo este que es de Nars tengo este que es de Benefit tengo el de E.L.F. y tengo el de Dior que es uno de mis favoritísimos este concealer lo amo lo amo, lo amo cuando quiero como una como mucha luminosidad debajo de los ojos es el que utilizo este es de Giorgio Armani creo que este sí fue uno de los que menos me ha gustado el olor huele súper raro entonces como que no me da muchas ganas de usarlo este es de Valentino y este es de Dior este es muy bueno en realidad son muy buenos este es el único que así no uso porque huele raro y no sé esta es una esta es una como una lamparita mágica que me regalaron me la regaló mi cuñada y la tengo acá la tenía como en el fondo siento que no le fue muy bien que llegamos entonces pues ahí está aquí en el área de acá tengo todos los protectores solares tengo una pelota de mi hijo y bueno tengo estos dos que son de kit yo les tengo un video completísimo mostrándoles el todos los protectores solares tengo el agua micelar aquí tengo este producto de Lancome que se me perdió la tapa tengo este Fix Flux de Max que lo tengo hace un motorón tiempo y la verdad es que nunca lo uso nunca lo uso voy a tratar de utilizarlo porque es que a veces de verdad se quedan y se quedan las cosas y no las utilizo mucho en esta caja de aquí tengo productos que quiero grabarles un video de todos los productos que ya he terminado o sea quiero grabarles a final de año un video entero de todos los productos que terminé aquí tengo una cajita llena de muestras que me llegan todo el tiempo entonces ahí cuando quiero probar las cosas tengo esta cajita llena de muestras y por acá ya solamente tengo devoluciones devoluciones como les decía y bueno voy a empezar ahora sí aquí es donde está todo el desastre por así decirlo en este cajón de acá tenía todas mis bases entonces decidí sacarlas como pueden ver acá tengo unos concealers que los compré cuando hice un curso de maquillaje profesional y pues la profesora nos recomendó estos concealers pero la verdad es que están nuevos yo no los uso no los uso para nada el espejo de la colección de Rosy and Michael estos son cositos para desmaquillarme aquí tengo ganchitos tengo este iluminador de Chanel este está completamente nuevo no lo he usado tengo como peinillas acá tengo esta esponjita que está súper sucia esto no lo usen pótenlo pótenlo o lávenlo yo la verdad es que ya hace mucho tiempo ya no me aplico la base con blender usualmente me la aplico con brocha este es un listón de Chanel que me pareció muy bonito aquí tengo otra brocha que probé de un video que les hice tampoco la uso mucho después tenemos este cajón que está lleno de cosas aquí tengo todos los rubores los bronzers iluminadores y polvos tal cual o sea les voy a hacer por encimita porque sé que se va a llevar mil años este video entonces me voy a ver súper rápido tengo este que es un producto de Chanel que amo me encanta este blush es divino en realidad todo lo que tengo acá me enamora de verdad que sí como les digo trato de filtrar mucho los productos con los que me quedo en las reseñas entonces estos son productos que amo, amo, amo este no me gusta mucho pero lo tengo porque quería tener como algo de Charlotte Tilbury para hacerles más como comparaciones tengo este polvo de Gucci tengo esta paletita acá de Floracis oigan esta paleta porque casi no la uso esta yo casi no la uso no sé por qué casi no uso esta y es divina la voy a dejar aquí afuera para de verdad usarla más porque es súper linda este polvo lo amo este es un stick de Chanel que es un blush casi no me gustó la verdad casi no me gustó pero igual para pues como hago reseñas de maquillaje pues me gusta tener productos cuando después pueda hacer como comparaciones entonces por esa razón lo dejé pero no volvería a comprar este producto de Chanel bueno este producto de Dior lo amo es uno de los blush más hermosos que ustedes se puedan encontrar este Valentino también es divino ¿esto qué es? esta es la paleta que sacaron esta también es divina yo amo esta paleta esta es la paleta que sacaron de robores de Chanel es una paleta demasiado linda por acá también tengo iluminadores este es un iluminador fake de un video que les hice de ver caro versus barato haciéndoles comparación con el de Dior el original de Dior que no sé dónde está bueno por ahí tiene que estar este es un bronceador súper económico de este no les he hecho video pero probablemente les haga un short este es fabuloso es súper económico huele delicioso lo compré en Amazon y es divino y huele delicioso bueno probablemente lo vean en un short por ahí este es un blush que también me fascina tengo acá bueno de Chanel polvos en fin entonces acá es donde tengo pues en sí todos mis productos de rostro digamos perdón blushes iluminadores bronzers perdón bronzers iluminadores y blushes y polvos acá están acá está pues el grande de Chanel en el siguiente cajón tengo paletas de sombras pero muy poquitas o sea las poquitas las chiquitas entonces acá hace mucho tiempo que no hago reseñas como de paletas en sí porque siento que ya con estas la verdad es que tengo bastantes pues yo sé que hay gente que tiene muchísimas pero en mi caso siento que con estas tengo suficiente tengo estas de color pop que las tengo hace un montonón de tiempo son colores súper diferentes este es un blush que no sé qué hace acá lo voy a pasar arriba para poder utilizarlo estas son paleticas que tengo de Charlotte Tilbury todas estas son de Chanel de Dior estas son paleticas que antes en una suscripción de Ipsy me llegaron por acá tengo todas las brochas de rostro que vienen con los productos de Chanel este es un producto que me recomendó la profesora donde yo estudiaba la verdad es que nunca lo usé pero esto es para hacer como cosas más de fotografía sí como más editorial y acá están estos productos que son para las sombras como escarcha digamos esto tiene un nombre se llama glitter yo le digo escarcha tampoco nunca la usé porque no me parece como más maquillaje de Halloween por acá tengo broma para las cejas muchos de estos productos que tengo acá son porque eran para maquillar a otras personas entonces pues por eso los tengo acá tengo base esta de Ampli Creations no me gustó es mejor la de L.A. Girl 100% recomendada la de L.A. Girl la de la otra no me gusta estas sombritas de Sephora son hermosas y muy económicas entonces sí en este cajón tengo más que todo paletas pequeñas y así en el siguiente cajón tengo todos los productos para labios estos en esta parte de acá todos estos son productos para labios este también bueno acá está un poco revuelta todo tengo uñas por acá que son las que utilizo tengo estas tengo bueno tengo como tres ahorita corriendo estas son unas muestras de Florasis espera un momentico así mejor para que me puedan ver mejor estas son unas muestras de Florasis por acá tengo como las brochitas de las sombras de Chanel este producto de Hermes me encanta guardé la caja porque me parece divina y pues acá ya tengo todos los productos tengo los de Givenchy Florasis en mi bolso tengo todos los lipsticks que amo y me encantan díganme si les gustaría ver un video de que tengo en mi bolso porque ahí tengo todos los lipsticks que últimamente estoy usando este de Givenchy es divino el color pero el empaque me pareció súper de mala calidad vean estos como súper no me gustó en sí como la calidad del empaque pero el producto de labios es divino bueno sí eso en este tengo todos los delineadores esto es una sombra líquida que es súper linda esta es de Cifobra también acá tengo este que me regaló mi hermana ya me lo regaló este es un delineador de ojos aquí tengo estos productos que son de cejas todo lo que tiene de ver con cejas bueno productos de cejas en esta tengo las pestañinas la verdad es que no suelo usar o bueno como que me encariño con una y en esa me quedo o sea no soy mucho de variar en las pestañinas tengo la de NARS la de Givenchy esta es de Jeffree Star tengo Gucci por acá esta es de Maybelline creo entonces bueno sí acá tengo de todo la verdad de todo un poquito como les digo sé que hay personas que tienen muchísimo más sus lipsticks yo la verdad es que soy muy selectiva vuelvo y les repito en lo que compro para labios para todo entonces soy muy selectiva bueno en fin después acá ya tengo como este cajón lleno de paletas que son las grandes tengo esta de Jeffree Star tengo esta de Natasha Denona que amo esta es la Viva Palette de Natasha Denona esta que amo también esta es de mis favoritas de Charlotte Tilbury tengo esta de Florasis que es divina también tengo esta de Morphe que fue una de las primeras paletas que yo compré en mi vida y todavía no había no hacía reseñas de maquillaje y este color que está acá le di palo literal porque es una de las que más me gustó de verdad amo ese color me parece divino por eso sigue acá tengo esta de Huda Beauty que también es una demasiado linda tengo esta de Gucci que como pueden ver sigue en su empaque creo que es la que menos uso pero es una de mis favoritas o sea en cuanto a empaque me parece un espectáculo de paletas o sea literal se siente de un se siente de un lujo literal o sea es súper pesada oigan casi no la uso también debo dejar esto más al ay abrete bueno pero esta es la paletica que les digo es demasiado linda tú puedes quitarle donde están las las sombras y simplemente lo quitas y queda como un joyero o sea es una es bastante cara esta paleta yo creo que es lo más caro que tengo no mentiras bueno no sé si lo más caro pero si una de las cosas más cariñositas que tengo pero no me arrepiento de haberla comprado porque realmente sé que es eterna o sea literal este empaque es súper o sea si no quiero utilizarla de eso me parece un empaque divino y puedo usarla como joyero o sea sé que le puedo dar uso entonces no me preocupa en fin luego tengo esta Naked de Urban Decay la Heat casi no la uso también fue una de las primeras paletas que compré cuando todavía no hacía reseñas de maquillaje tengo esta paleta de Beauty Creations que es para para las son para las cejas esta es una paleta de como de cremas para como foundation como bases de maquillaje pero en una paleta esta me la hicieron comprar pues cuando hice el curso de maquillaje nunca la uso a menos de que maquille a otra persona tengo esta de Rosy Mad Michael que es una paleta divina tengo esta de Morphe que son colores como súper neutros esta también la compré cuando empecé a hacer el curso de maquillaje esta también la tengo que es creo que es de lo más colorido que tengo en mi paleta en mi bueno aquí en mi colección de maquillaje es súper colorida es de muy buena calidad también es súper económica pero realmente creo que si debes tener algo como muy escandaloso en tu maquillaje para hacer algo raro por ejemplo en Halloween o como que quieras experimentar con colores diferentes acá tengo uñas uñas tengo esta como esta cosita que tampoco casi nunca uso tengo esto que es como para hacer body painting o sí igual para maquillajes en crema como coloridos esto es súper bueno para Halloween también tengo esta que está acá este este es un esmalte de una marca colombiana que es buenísima que es máscuro y tengo esta paleta de Huda Beauty que también es súper bonita yo les tengo reseña a eso también tengo esta de Colourpop tengo esta de estas nunca las uso nunca de los nunca uso esto esto fue en los inicios del canal y la verdad nunca me sentí en conexión con estas o sea yo sé pero nunca o sea son muy bonitas y tal pero como que no me inspiran mucho al usarlas no sé por qué razón como que nunca las uso por algo no sé no sé cuál es la razón la verdad esta es una muy buena paleta la verdad es que no no me gustan mucho los productos de Jeff Your Start pero esta me llamó muchísimo la atención porque es una paleta llena de neutrales y amo las paletas neutrales o sea me encantan en este cajón tengo más uñas que ya simplemente ya se están acabando trato de usarlas lo que más puedo pero bueno ya como pueden ver ya están casi sin usarlas este es un iluminador que lo compré a recomendación de una youtuber que se llama Rosy Mademichael pero no me gustó entonces bueno lo tengo ahí tengo estas pestañas que tampoco nunca uso me las regaló la profesora de maquillaje y la verdad es que nunca las uso esta esta es una cajita de de un producto que le compré al gato hace mucho tiempo y resulta que me quedé con la cajita no se preocupen mi gato ya no tiene pulgas cuando fuimos nos fuimos a vivir a una casa donde donde tenían alfombra y esa alfombra estaba minada de pulgas entonces nos tocó hacer de todo con el pobre Aaron lo calveamos el que no conoce mi gato les voy a dejar una imagen por acá entonces nos tocó calvearlo y pobrecito el cuento es que ya está bien ya vivimos en una casa libre de de todas esas plagas bueno aquí tengo productos random tengo como estas cosas de para hacer maquillajes a otras personas las compré en Amazon estas son como brochitas de cosas para maquillar entonces eso esta es una onza que me vino de Dior que no me acuerdo para qué ya está súper sucia no me acuerdo en qué compré que me vino eso aquí tengo tarjetitas por ejemplo la de Guerlain tengo estas pestañas postizas de la colección de Rosamund Michael que no me gusta ponerme pestañas postizas nunca me pongo pestañas postizas a menos de que sea Halloween literal no me la interpreten hay mujeres que se ven preciosas divinas hermosas pero es que a mí no me gusta la sensación de una pestaña postiza nunca o sea me parece la cosa más incómoda que existe todas estas pestañas que tengo acá me las regaló la profesora lo que les digo todas estas me las regaló ella y las tengo porque pues bueno uno nunca sabe cuánto las puede usar o cuándo las puede regalar a alguien que le guste tengo este producto de Pixi que es como un iluminador pero no me gustó me parece súper chonky lo tengo nuevo para dárselo en regalo a alguien pero no sé por qué no lo he usado si ya he tenido que dar varios regalos y a nadie se lo he dado creo que es una buena opción de sombra de sombra creo que se ve divina bueno en fin acá tengo todas las bolsitas que me vienen en las tiendas por ejemplo estas de Gucci estas de las gafas que compré de Michael Kors estas son todas las cositas de Chanel que a veces dejo por ahí estas de Chanel por acá adentro tengo también creo que una ah todo esto está lleno de cositas de Chanel entonces esta tengo este listón de Guerlain que me pareció precioso tengo esta de Chanel ay miren esta de Guerlain es que es divina tengo esta es el Selfridges compré ahí un producto creo que fue el iluminador de Tomford que no sé por qué no se los mostré y no sé por qué no está ahí en mi colección pero bueno ese es un producto que amo aquí tengo más tengo este de Dior que ya está sucio perdónenme tengo que lavar todas estas cosas estas bases de maquillaje las tengo porque igual cuando hice mi curso de maquillaje nos hicieron comprar varias bases y pues compré estas que la profesora nos recomendó que son muy buenas en realidad son muy buenas pero no me gusta el terminado muy mate entonces por eso casi no la uso pero si te gusta el terminado mate es una muy buena opción por acá tengo este producto que se llama Just For Men que es un producto con el que yo a veces me tinturo las cejas me parece muy chévere te dura unos días y ya pero pues bueno tienes que igual tener paciencia para hacerte las cejas y la verdad es que ya casi no lo hago y esta cajita de Dior que me pareció divina 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 y listo eso fue todo para el video de hoy en realidad este fue el video más orgánico que les he grabado en mi canal usualmente tengo muchas cajas por todo lado de maquillaje de cajitas de basura tengo mil cosas acumuladas acá porque después les van mal compras 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 y pues esto es semana tras semana entonces usualmente si se acumulan bastantes cosas trato de hacerle regularmente aseo al cuarto en lo que puedo barrerlo y así recoger reguero y tal espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse a este canal gracias por estar aquí denle un like a este video si les gustó compártanlo por si alguien les sirve no sé cualquier cosa de lo que vieron hoy no se les olvide suscribirse que es muy importante besos y hasta la próxima cha cha Chau.